En un cuarto de milla, toma la salida hacia Zutlan Parkway. Tome la salida hacia Zutlan Parkway. A continuación, mantente a la derecha para continuar por salida 4. Ah, yo paré que me voy. Aquí, no, porque está bien. Mantente a la derecha para continuar por salida 4. En 500 pies, en la rotonda, toma la segunda salida en dirección a South Capital Street Southeast. Sal de la rotonda en South Capital Street Southeast. En un cuarto de milla, en la rotonda, toma la segunda salida y continúa por South Capital Street Southeast. ¡Vamos a la derecha! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.